La mandaron para Brian, va, va a buscarla, engancho va, Darwin Lúñez va a tirar por arriba, por arriba, por arriba, a gol, 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 uruguayo, Darwin Lúñez, apareció para definir el 9, gran pelota, por alto, para que luchara, para que ganara, y el 9, con olfato de goleador, la pelota iba larga, gran pase, no fue un pelotazo, fue un pase largo, para que corriera Brian, para que la luchara Darwin, y el botija de Rivera, la bajó árbaro en el pecho, con olfato de goleador, así te quiero 9, así te quiero, giró, y cuando giró, se acomodó, con el arco entre ceja y ceja, como los goleadores de raza, así giró, y la metió arriba, sobre el horizontal, a los 22 minutos del primer tiempo, que lindo, es que no me dé el corazón, que se me salga por la garganta, gritando el primer gol uruguayo, en la Copa del Mundo, 22 minutos, cuando piden el VAR, para repasar la jugada, lo hizo Brian, lo hizo Darwin Lúñez, porque no llegó Brian, el VAR en este momento aquí en Lod, va a definir si es gol o no, pasó a ganar Uruguay, con gol de Darwin Lúñez, esperamos la confirmación del VAR, a ver que dicen, es gol mi amigo, es gol, lo grito orientar aquí en Lod. Si señor, un gol que efectivamente demuestra, que la confianza que le dio Ferreira, a Darwin Lúñez, le ha respondido plenamente, por lo pronto en esta jugada, porque bajó la pelota con el pecho, a lo crack, hizo lo suyo, vio que podía ser por arriba, le pegó impecable a la pelota, y allá el golero solo hizo un gesto para mirar, cómo ingresaba en su arco, después quedó la duda, pidieron el VAR, pidieron que se confirmara la incidencia, que había sido Onosay, no fue Onosay, fue gol, y Uruguay ahora dice uno, Noruega dice cero. ¡Ponele color con pinturas perlots! Gracias por estar en la 12, y que hablaré a los tactistas, a todos gracias por estar con la líder en audiencia de fútbol en todo el país, hasta Uruguay, va Brian Rodríguez, que lindo, requiebre de cintura, firulete al medio, puede venir, vamos Pancho, que viene, vamos Pancho, Tira, tiró, gol, 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 uruguaso, el Pancho, sí, el Pancho, Francisco Chinela, el botija de pocitos, el de Wanderer, que jugaba de Brian, como todos los punteros uruguachos de otra hora, cambeteando, tiruleteando, serpentinando, con caño incluido, entró bárbaro por la derecha Brian Rodriguez, lo dejó de arrastro el botija de Peñarol, la puso al medio, y Pancho Chinela toma ya cero, toma ya cero, la tiro alta, el arquero arrodizado pedía clemencia, segundo campanazo de los corredores aquí en Polonia, segundo de Uruguay, es merecido, la diferencia es lógica, Uruguay en 30 clavados, le gana Noruega, 2 a 0, el Pancho Chinela, el segundo, qué lindo gol, el desborde que hizo Brian Rodriguez, hay que destacarlo, porque dejó al rival en el camino, miró el centro del arco, no buscó lo suyo, sino que a ver si ingresaba algún compañero, y quién apareció, un volante moderno, ofensivo, defensivo, como Chinela, el elemento de Wanderer, que supo llegar prácticamente con el arco, ahí, viendo lo que podía ser, le pegó notable, y un gol que efectivamente a Uruguay, lo pone en carrera, pero por sobre todas las cosas, demuestra que hay trabajo, hay trabajo, y los hombres que están representando a nuestra selección, lo están haciendo ahora en forma excelente. ¡Ponele color, con pintura, Perlux! ¡Muy seguro, vamos Poliati, Tascaleru, 3-30, 2 a 0! ¡Ponele color, como Ayala, el repuesto seguro para su camión Mercedes, Volkswagen, en Garín, si es ya bueno! Recuerdo el día que lo vi, en esta temporada en Wanderer, y vi este botija distinto, pero cómo juega, qué porte, qué presencia, qué jugada se manda, para mí es el que roba en la mitad de la cancha, se la da a Busquets, se la mete a Braña, que está imparable esta tarde, él siguió corriendo, no es el volante solo de recuperación, sino también que puede pisar el área de enfrente, entró amagando, se fue quebrando, y cuando vio el arquero la tocó arriba, definió, bueno, se recibió de todo, golazo, gana Uruguay bien 2 a 0, hay que trabajar tranquilo el partido, por ahora, nos llegan a una sola vez al arco. ¡Se viene Noruega por el descuento! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Noruega! ¡Definió Christian Borch-Krevin! ¡Define Borch-Krevin! Ante la salida de Israel, quedó mal parado Uruguay, seguramente esto tiene que ver con la variante, porque entraron a espaldas del puesto de Elizalde, donde ya no está Araujo, no se entendieron Elizalde y Araujo, Maximiliano, erró en el cálculo lateral izquierdo de Uruguay, y definió el 2, recibe y define de primera, Christian Borch-Krevin, para poner el descuento, impensado descuento europeo. Ahora gana Uruguay aquí en Polonia, pero 2 a 1. Bueno, acá es un hecho que la extrema retaguardia, con el cambio que se hizo, no funcionó colaborando en lo que era la marca de juego aéreo, que es la claridad mayor que tiene el equipo noruego. Atención, comienza el segundo tiempo, no lo hacemos bien, esto nos puede complicar ante el optimismo que teníamos, por haber observado excelentes 45 minutos del Edén con compatriotas. ¡Ponirle color con pinturas perlones! Ahí nacido el granote, el zurdo va, el corpulento levanta al centro, va lindo el área, cainaron la pelota al segundo palo, no puede fallar Ryan, la sacó con la cabeza, va saltando Shinela, pone el cuerpo Shinela, salta Araujo, pierde, le queda otra vez a Borch-Krevin, la lleva, lo marca bien, 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 recuperó Martín Barrios, de Barrios para Araujo, Araujo va dejando la pelota para el chapa acá, hace que pase para Ryan, tranquilo que viene, dale, Brian, tiró, gol, 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 uruguayo, apareció Brian, pero anda a abrazarlo a Chapacase, con los ojitos abiertos, la cabecita levantada, como el número 10, como Rubén Sosa, como Rubén Paz, como Francescoli, como el propio Forlán, así la estirpe se contagia, Chapacase, de magia, de galera y bastón, lo puso en carrera, al mejor futbolista uruguayo de la jornada, de esta noche gélida, en la ciudad de Lowe, entró Brian, punzante, hasta últimas consecuencias, yo quería tranquilizarlo en el relato, pero el corazón le latía mil por hora, le galopaba la sangre en las venas, él estaba tranquilo, él estaba preciso, su memoria de nervios, definió como los dioses, liquida el partido Uruguay, quedan dos minutos en Polonia, Uruguay 3, 2, 1, a uno, Brian, querido, lo gritan en tanqueras, lo gritan en bichadero, lo gritan todo Rivera, gana Uruguay en el Mundial. El partido, así lo dijo el Colo, este gol nos lleva a la tranquilidad que habíamos perdido, porque estaba en el mejor momento de Noruega, pero salió el Chapacase, con una jugada espectacular, en la cual demostró su valía, y le dio un pase sensacional a Brian Rodríguez, que había desaparecido en el encuentro, pero que apareció justo en el momento que lo precisábamos. ¿Para qué? Para que este tercer gol nos diga que esto va a ser victoria. Ponile color, con pintura, perlón. Fue un golazo, ¿verdad? Cortó Barrios el volante de Racing, se la metió a Chapacase, la metió por 50 metros de cancha, al otro lado apareció Brian, como no lo habíamos visto en el segundo tiempo, tan mal habilitado, que faltaba esta galería de bastones de Chapacase, para el tercer gol celeste. Se sufrió mucho el segundo tiempo, se definió notable.